En 2017, Quintana Roo registró más de 500 casos de intento de suicidio y alrededor de 131 casos consumados. El 40% son realizados por jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, cifra que ubica Quintana Roo entre el cuarto y quinto lugar a nivel nacional. Destacó la diputada Sonia López Cardiel durante la exposición Suicidio, Estigma y Discriminación a la Salud Mental, presentada por el psicoterapeuta Cherokee Menacova Rubias. La legisladora subrayó que el tema del suicidio en los jóvenes es muy grave y va en aumento, usualmente da por situaciones traumáticas que se pueden tratar si se identifican las señales de alerta. En este sentido, coincidió con Menacova Rubias al destacar que las diferentes autoridades, no solo con la salud, en diferentes niveles de gobierno, además de organizaciones y sociedad. Deben coadyuvar y trabajar en sintonía para tener una menor incidencia. El suicidio es una de las 20 principales causas de muerte en el mundo y agregó que Quintana Roo se ubica entre las primeras seis entidades con mayor índice de personas que padecen depresión, siendo esta última una de las causas principales para decidir quitarse la vida. El suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes.